Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y mucho más este viernes 11 de diciembre de 2020. Para mí, Dinecten con Press, es un honor poder acompañarles e informarles. Agradecida de quienes nos ven aquí en el país, también en el extranjero y por supuesto en Facebook y YouTube. La ex directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, fue interrogada durante varias horas por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción a fin de esclarecer las presuntas irregularidades en el INAIP y otras instituciones. Es la tercera ocasión que la ex funcionaria comparece ante el Ministerio Público en las últimas semanas. También fue interrogada la hermana de la ex ministra de la Juventud, Kings Berlí Taveras. Aris Beltré nos tiene todos los detalles en directo desde la sede de la Procuraduría. Adelante Aris, buenas noches. Gracias, buenas noches. La ex directora de compras y contrataciones llegó a esta Procuraduría General de la República acompañada de su abogado pasada a las 10.30 de la mañana. Al acudir al llamado de la PEPCA afirmó que vino a hacer entrega de documentaciones que fueron solicitadas por el Ministerio Público. Su representante legal, Carlos Balcácer, informó que en el INAIP hubo contrataciones grado a grado desde antes de que el pasado gobierno emitiera el decreto que autorizaba a las instituciones a hacer compras de emergencia. En el INAIP, bajo la gerencia de Berlinesa Franco, antes de salir el decreto de Danilo Medina autorizando las contrataciones, hubo contrataciones de grado a grado que escapaban al control de la dirección de contrataciones. Incluso hay una intimación de pago que la tiene la jurídica de INAIP, la actual, de más de 40 millones de pesos. Indicó que la exdirectora de INAIP ocultó información al Ministerio Público sobre las compras de los 40.000 kits por unos 100 millones de pesos durante el estado de emergencia. Además, reveló que en el plan social de la presidencia se hizo la advertencia por procesos grado a grado. Era una advertencia que se hacía de que había un procedimiento que se declaraba, que se estaba lanzando sin ser de emergencia y ese procedimiento se canceló. Pero previo a esa comunicación hubo correo, teléfono y luego la comunicación, ese proceso se canceló, era de un monto importante. Mientras hoy entrevistaron a la exdirectora de contrataciones públicas como parte de las irregularidades en el pasado gobierno, también fue interrogada la hermana de Kimberly Tavera. Informar que por el caso de INAIP, siete funcionarios fueron destituidos por decreto en el pasado gobierno por las supuestas violaciones a la ley de compras y contrataciones. Yocasta Guzmán deberá presentarse nuevamente a esta Procuraduría General de la República el próximo viernes. Esta es toda la información que tengo, por supuesto a las 10 en nuestra emisión estelar, vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo, ahora yo retorno con ustedes. Aris, gracias, nosotros estaremos atentos. El exministro de Salud, Freddy Hidalgo, fue trasladado este viernes a las 6 de la mañana a su residencia donde deberá cumplir arresto domiciliario por sus presuntos vínculos con el entramado de corrupción de velado mediante la operación Antipulpo. Así lo informó uno de sus abogados. Hidalgo, quien estuvo detenido desde la madrugada del 29 de noviembre, es el último de los implicados en salir del Palacio de Justicia, ya que otros 7, incluido Alexis Medina, se encuentran desde el miércoles en prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Otros dos fueron trasladados el jueves a sus respectivas casas en arresto domiciliario y uno más está en libertad con presentación periódica. El Ministerio Público realizó este viernes varios allanamientos en San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y Peravia, para desarticular una supuesta red que se dedica a la fabricación de medicamentos y proteínas falsas destinadas al mercado de gimnasios y tiendas de suplementos alimenticios. Según la Procuraduría General, la red operaba en San Cristóbal, Baní y Santo Domingo. En Santiago, la acelerada propagación de la pandemia vuelve a saturar los centros de salud públicos. Mientras el Hospital José María Cabral Ibaez tiene ocupadas prácticamente todas sus camas destinadas al coronavirus, en el Estrella Ureña y el Infantil Arturo Grullón, los médicos reportan un repunte de casos. No hemos tenido muchos casos complicados, aunque sí hemos tenido niños complicados por el COVID, pero sí llama la atención que en las últimas semanas ha estado aumentando esa estadía o ese ingreso de pacientes pediátricos con COVID. 13 pacientes hospitalizados en salas comunes y 12 en intensivos. Ante la situación, el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Farrington Reyes, llamó a la población a tomar conciencia durante las fiestas navideñas. Al respecto, nuestra pregunta de Twitter de la noche, ¿cómo se podrían prevenir nuevos brotes de COVID-19 como el que se registra en estos momentos en Santiago? Queremos conocer sus comentarios, envíelas, utilizando el hashtag Opineseyene, por supuesto. Más adelante estaremos compartiéndolas. La ocupación de las camas de cuidados intensivos destinadas al coronavirus se incrementó al 50%, informó este viernes el Ministerio de Salud. Detalló que de las 462 camas disponibles en todo el país, 231 están ocupadas por pacientes. La institución indicó que otra persona perdió la batalla contra el COVID, con lo que se eleva a 2.359 las defunciones. Además, se registraron 731 nuevos contagios, con lo que ya suman 152.452 los casos acumulados. En el boletín de este viernes, la institución detalló que al contabilizarse estas cifras, la positividad de las últimas cuatro semanas se situó en un 12.58%. Asimismo, señaló que 31.216 pacientes continúan activos al virus, en tanto que 118.877 ya lo han superado. A principios del próximo año, las autoridades educativas iniciarán un proceso de consulta a los fines de crear los protocolos para el regreso gradual a las aulas en las zonas con baja incidencia de coronavirus, afirmó este viernes el Ministro de Educación, Roberto Fulcar. El funcionario insistió en que por ahora no es posible el regreso presencial de los estudiantes a las aulas debido a la incidencia del virus, que en las últimas semanas registró un repunte en los casos y las hospitalizaciones. La esperanza es volver a la normalidad, a la educación presencial. Obviamente, ¿cuándo? En el día de hoy nadie está en condiciones objetivas de afirmar cuándo será ese retorno. Pero en algún momento retornaremos. Y aquí de lo que se trata es de que estemos preparados. El funcionario participó este viernes en el vigésimo cuarto Congreso Internacional de Educa que insistió en la necesidad de repensar el actual modelo educativo. En nuestra emisión estelar tendremos detalles ampliados de esta información. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, justificó este viernes las cancelaciones de empleados en esa dependencia al asegurar que las instituciones de personal son procesos normales en los gobiernos cuando están cambiando. El funcionario manifestó que entre los cos cancelados de esa institución no figuran empleados de carrera ni embarazadas o enfermos, como han denunciado algunos de los afectados. Si en ese proceso de sustitución incluso ha sido incluida alguna persona con alguna situación de salud o en licencia o con alguna discapacidad, esa persona le será resarcido su regreso. Pero las sustituciones son un proceso normal y natural en estos cambios de gobierno y se hacen solamente en el área administrativa. Al ser cuestionado sobre el número de empleados cancelados, el ministro Fulcar explicó que los encargados de gestión no han cuantificado la cifra. Decenas de empleados cancelados realizaron esta semana una protesta en la sede del ministerio para exigir el pago de sus prestaciones laborales. Noticias S&N 24 Horas, ese es nuestro canal de YouTube. Acceda y suscríbase así nos ve en vivo y online. A partir de esta medianoche subirán los precios de los combustibles por disposición del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. La gasolina regular se venderá a 199 pesos el galón para un incremento de 2 pesos con 60 centavos, mientras que la premium costará 211 pesos con 50 centavos, un incremento de 2 pesos con 70 centavos. El gasoil regular subirá a 2 pesos con 80 centavos y se venderá a 161 pesos con 80 centavos. El óptimo a 173 pesos con 80, sube 2 pesos con 90 centavos. El gas licuado incrementará a 90 centavos para comercializarse a 118 pesos con 80 centavos. Como siempre, recordarles la importancia del uso de mascarillas. No importa donde se encuentre, no se confíe, utilícela siempre. En breve, un hombre ultima a su pareja y le prende fuego en Nihua. Además, tras 10 meses de homicidio en Alcarrizo, familiares de la víctima exigen justicia. Apoyan a Cruz Jiminyán para Defensor del Pueblo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.